La oficina de tierras encabeza del alcalde Henry Reaño se encuentra en Barrio Nuevo Palmas del Guayabito. Este predio, pese a tener la Consisterio Rural, está siendo parte o está siendo prioritario para la oficina de tierras en titulación rural. Es el momento en el que esta oficina ha podido llegar hasta los centros que se han consolidado como poblados dentro de las zonas rurales para poder entregar los títulos de propiedad que durante más de 17 años estas personas han venido ejerciendo una actividad habitacional. Mi nombre es Nathalie Reyes, soy funcionaria de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Una vez más estamos en Cimitarra, un municipio de Santander. En esta ocasión hicimos algo especial que fue visitar veredas, zona rural, porque allí encontramos una problemática muy específica y es que tenemos predios del municipio, bienes fiscales rurales con casas construidas. Y muchas familias, como pueden notarlo, que necesitan tener y que llevan ya más de 20 años allí viviendo, pero que no tienen título de propiedad. En este proceso y convenio que estamos haciendo con Cimitarra, estamos interactuando entre varias entidades para poder llevarles a esas familias título de propiedad. ¿Por qué? Porque es una manera no solo de formalizar, sino también de generar bienestar para estas familias de Santander, generar desarrollo también en la zona rural del municipio. Así que estamos trabajando ya no solamente en la zona urbana del municipio, sino también en la ruralidad. Y por supuesto, como Superintendencia de Notariado y Registro, estamos muy felices de compartir en este uno de los municipios, además, más extensos del departamento y más extensos también de Colombia. Administración Municipal, Henry Riaño Castillo, Alcalde.